Otro beneficio para nosotros es el micro reservorio de agua. En nuestro terreno tenemos hojas de agua, de eso hemos aprovechado. Hemos instalado los tubos, esto se represa en ese micro reservorio. En nuestra comunidad, a pesar de las heladas y sequías, hemos podido mejorar y aumentar el alfalfa. Porque con el proyecto tenemos instalados nuestros pozos tubulares con bombas sumergibles. Podemos llevar agua mediante los tubos para regar y para salvar nuestro cultivo. En este riego estamos mejorando nuestros cultivos y así también para nuestros ganados. Estamos mejorando su alimento de buena calidad.